Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del rey de bastos y el mago en el tarot. Estas cartas traen consigo energías de liderazgo, creatividad y poder manifestador. El rey de bastos representa a una persona carismática, segura de sí misma y llena de energía. Esta carta sugiere que estás en control de tu vida y tienes la capacidad de liderar a los demás. También puede indicar un nombre maduro o autoritario en tu entorno que puede influir en tus decisiones. El mago es una carta de poder y manifestación. Representa la habilidad de manifestar tus deseos y traer tus sueños a la realidad. Esta carta te insta a usar tus talentos y habilidades para crear la vida que deseas. También sugiere que tienes el poder de transformar tu situación actual en algo mejor. La combinación del rey de bastos y el mago indica un momento de gran creatividad y liderazgo en tu vida. En el aspecto amoroso, puedes señalar la llegada de una persona carismática y poderosa que puede aportar mucha pasión a tu relación. En el ámbito profesional, esta combinación te insta a confiar en tus habilidades para lograr el éxito y liderar a otros hacia el cumplimiento de metas. En general, estas cartas te recuerdan que tienes el poder de manifestar tus deseos y liderar tu vida hacia el éxito. En resumen, la combinación del rey de bastos y el mago nos recuerda que tenemos el poder de liderar y manifestar nuestros sueños. Confía en tus habilidades y no temas asumir el control de tu vida para alcanzar el éxito. Gracias por mirar.